El tenista británico Andy Murray continuó con vida en el Masters 1000 de Madrid, luego de superar en los cuartos de final al checo Thomas Berdic en dos sets y con parciales de 6-3 y 6-2. El rival del actual monarca del certamen en las semifinales será el número 5 del mundo, el español Rafael Nadal, que eliminó al portugués Joao Souza por 6-0, 4-6 y 6-3. Por su parte, el japonés Keini Hikori también accedió a la antesala de la final, después de vencer al australiano Nick Irios en tres sets con parciales de 6-7, 7-6 y 6-3. Ahora el japonés enfrentará al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el canadiense Milos Raonic, mientras que en la rama femenil el novaca Dominik Asybulkova se convirtió en la primera finalista al superar en las semifinales a la estadounidense Luisa Chirico por un doble 6-1.